Los quiero invitar a este nuevo grupo en Facebook dedicado 100% a Paladins, quieren ser una gran comunidad y de calidad, aparte de evitar al máximo la toxicidad, si quieres un lugar divertido donde puedas conversar, compartir tus cosas y hacer preguntas, definitivamente este es el mejor grupo para ti. Únete a esta comunidad que traerá también diferentes eventos y desafíos semanales, el link estará ahí en la descripción, te invitamos a Paladins Eternal. 5, 4, 3, 2, 1, la batalla se ha comenzado. Mi Banking está en nivel 9. Me descuidé de la Vora, me concentré muchísimo en el Maldamba. Pensaba que la Vora estaba peleando con el Androx, pero no, no sé si. Y el Androx se ha muerto. Bueno, el Makoba ahora muere la Kinesa. No sé ustedes gente, pero para mí Kinesa para este mapa no, no lo considero muy, muy, no lo sé. Sí se puede jugar, sí la puede jugar. Vale, pero... ¡Ahí no le digo! Es que juraba que había matado a la Vora. ¡Ay, maldito rayo! Digo qué, odio a la furia. Ya, está aquí al frente mío, ¿por qué no le pego, loco? ¡Ay, usted a mí ya me cansó, Maldamba! Malparido. Me está molestando muchísimo el Maldamba. ¿Pero qué demonios? ¡Ay, me rompió la F! ¿Cómo no pusieron? O sea, ¿cómo no aguantaron la carga si están los cuatro ahí? ¿Lo visto que murió que yo? Gente, le he dejado el volumen así, todo alto, porque ya no estoy comentando tanto como antes. Esta baraja, gente, es una nueva baraja para Bonkin que me he creado ahí. Y tenemos que considerar dos cosas con Bonkin. La primera es que es gordito y la segunda que es fácil de pegarla. Así que, esta baraja se concentra en ciertas ventajas para el personaje. Como ya va a empezar el próximo punto, no me voy a poner a explicarlo porque también quiero empezar a concentrarme para sacar mejores gameplays del juego. Y así, bueno, ya voy a empezar solo a subir barajas y cosas así, y guías para usar algunos que otros personajes. Así que, muchachos, si no se han suscrito al canal, pues... Ahí venía esta con el rayo. ¿A dónde demonios me fui? Debí irme por el maldamba. No, queda muy poco tiempo, pero hubiera ultiado y hubiese ultiado yo ahí. Ah, ¿por qué hay una que no me explota, loco? Ay, ¿cómo puede ser posible desperdiciamos a Sultis? Vamos a la verga, ha murido otro mundo. ¡Por Dios! Uy, uy, no vamos a llegar a capturar el punto. ¡Ajá! Y la F desapareció, man. Ah, me bajó el pin. Estaban como en 94. ¿Ya es solo eso? Me estaba jodiendo un chingo a mí, eh. Vamos por ti. ¡Ay, no! Llegó todo el mundo. Se me estafó por un pelín. Compramos más esto para resistir más. ¡Ajá! 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 ¡Ay, no! ¿Qué me calculó? ¡Qué pedo! ¿Qué? Pues... Es que supo exactamente por donde iba loco Fue fácil de predecir porque yo quería matarle Bien, lanzamos esto por acá Ahora hacemos un pequeño cambio Y atacamos directamente al punter Lo siento amiguin Mi equipo está agresivo Muy agresivo, potente el equipo Ok, me regreso Ah, mal, lo mataron ya, eh Ha sido una buena partida Yo me he divertido Uy, cuántas kills 21, está buena la barra Está buena la barra Bien, podría sacarme una partida mejor Pero bueno, vamos a ello Igual le ha sido una buena partida Yo me he divertido bastante Mi monkey no está a nivel 9, está a nivel 109 Va a aparecer a nivel 110 Bien, muchachos, empezamos con la baraja La primera carta es corte de reyes Que nos cura 75 por cada bomba pegajosa detonada Cada vez que explotamos nuestras bombas Nos va a estar curando 75 La tercera carta es decreto real Que aumenta la velocidad de recarga en un 18% Durante 3 segundos tras usar detonar Mientras estás explotando tus bombas Esta carta te va a seguir funcionando como si nada La tercera carta es capa real nueva Entonces lo máximo aumenta en 100 puntos Bueno, vas a tener más vida Eso es obvio Para que recita un poquito más Y la cuarta carta que es muy importante Muy bella, muy hermosa Dominio rápido Tu velocidad de movimiento Aumenta un 40% Durante 4 segundos Tras aceptar un golpe de gracia Si matas a alguien Vas a tener un 40% más de velocidad de movimiento La última carta es Bueno, aumentamos Tu cantidad de munición aumenta en una Ahí tenemos una bomba más Bien Esta baraja, muchachos Se enfoca en el soporte de Bonkin Considerando dos cosas Bonkin está gordo Y segundo Bonkin es fácil de pegarle Una llamada Ahora bien Esta baraja Tiene velocidad de recarga Así como velocidad de movimiento Así como soporte Es una baraja Múltiple Tiene todo lo que necesita Bonkin Munición Velocidad de movimiento Salud Velocidad de recarga Totalmente resistente Agresiva O pelo Tiene todo Bueno chicos Espero que el video les haya gustado Sobre todo Que esta baraja Le saquen su máximo provecho Tienen Para esta baraja Es Bonkin agresivo Bonkin Como hacia todo Bonkin Acabe con todo Esta baraja Eso Este sería más o menos el punto Por eso Tiene tanto soporte La baraja Tiene la velocidad de recarga Y la velocidad de movimiento Para que puedas acabar con todo el mundo Chicos Que se la pasen bastante bien No olviden suscribirse al canal De esa manera me apoyan Y nos vemos en un próximo video Vaya que se ha alargado muchísimo La verdad Bye